Una leyera urbana de los suicidios de Pokémon, no sé si la han escuchado, que ya ven que sí estuvo como medio tímido. Pero sí sabía que Pokémon es del diablo. Es del diablo, significa diablo. Ay, pero Pikachu está bonito. Pero bueno, ahorita les comentamos, les leo primero. Bueno, en marzo de 1996, tras el lanzamiento de Pokémon rojo y verde, en Japón se dieron cierto cuatro suicidios de niños de entre 10 y 15 años. Algunos se ahorcaron, otros se arrojaron al vacío desde altos edificios. Los hubo que se cortaron las venas y que tenían todos estos en común. Es que todos ellos, según sus padres, estaban enganchados al juego. Se desencadenó el rumor de que escuchar la música del pueblo lavanda incitaba a los menores al suicidio. Según esta leyenda urbana, ritmos binaurales de tono alto afectaban al cerebro de los niños. Aunque como sucede con el test del mosquito, los adultos eran inmunes a esa frecuencia. Alguien se inventó una enfermedad, el síndrome del pueblo lavanda, que inducía a los niños al suicidio. La leyenda se disparó por las redes amenizada con todo tipo de especulaciones, como el peligro inminente de los cartuchos de juego que todavía circulaban por el mundo. Responsables directos de las muertes y se habló mucho del suicidio de uno de los programadores, Chiro Miura. Y del macabro legado que dejó el problema de los suicidios juveniles en Japón. Poco tiene que ver con los videojuegos y mucho con la gran presión que sufren los adolescentes y pues otras cosas, ¿no? Como social, pero sí yo no había, o sea, sí había escuchado eso de que ver más bien el programa te daba como, se supone que te daba como episodios epilépticos o algo así. Algo así había escuchado, pero no había escuchado eso de que si escuchabas música te suicidó. O sea, pero está cabrón porque solo pasó en Japón, quiere decir que los japoneses son los del problema, ¿no? Porque no es una caricatura que única, o bueno, si fue un videojuego, no son exclusivos de Japón en su mayoría. Sí. O sea, seguramente algo tenían ellos y es que sucedió. Sí. O sea, pero ya no entendí. O sea, pero ya no entendí. O sea, pero ya no entendí. Para escuchar como nosotros a Gloria Trevi, que ponías los discos y decían ahí cosas del demonio y no sé qué. Si los ponías al revés, ¿cómo puedes escuchar al revés un disco para empezar? Debe sobre de ser, debe sobre de ser, debe sobre de ser, debe sobre de ser. Exacto, a lo mejor así son los japoneses. A lo mejor, ¿eh? Pero ya no entendí, o sea, ¿solo un pueblo? ¿Solo pasó en un pueblo de Japón? Pues aquí dice que solamente cuando pasabas a el, este, lo estoy diciendo, el pueblo lavanda. Que, como que la musiquita. Etapa de la, del juego. Ajá. Es que se supone que aquí dice que es como el test del mosquito, que es como que algunas cosas que los mosquitos les molesta. A nosotros no, porque obviamente nosotros no tenemos la sensibilidad que un mosquito tiene, ¿no? Se supone que era como ese tipo de cosas, lo que un niño escucha, lo que un adulto no. Y pues no sé. O sea, la verdad, a lo mejor puede ser, tampoco se me hace tan estúpido, pero, pero tampoco creo que, como tal, te suicidó. O sea, se puede afectar, pero no creo que te pueda hacer, o sea, el suicidio. Eso sí ya está muy, muy, muy cabrón, ¿no? O sea, ya. Bueno, también es un, es un tema muy arraigado de, de su cultura, de su sociedad. Sí, es el país que. Sí, tienen unas tasas de suicidio bien cabrón. Sí, la neta sigue, es la verdad. Amigos nipones, ¿sabes? Igual hay uno de Samsung que en alguna de las, ah, bueno, pero Samsung es coreano. Sí, es coreano, es coreano japonés. ¿Se han escuchado? Ajá. Sí, una disculpa, una disculpa a nuestros amigos coreanos japoneses. Es como que a nosotros nos digan, no sé, guatemaltecos. Hondureños, ¿no? Sí. Bueno, no nos parecemos tanto. Pues sí. Pero que según en Samsung, en alguna de las fábricas principales había, había una cantidad elevada de suicidios. Entonces estaban investigando y que aparte la compañía se estaba, pues estaba lavando las manos al respecto, ¿no? Los estaba tratando de ocultar. Bueno, eso dice Dross, la verdad. Ah, ok. No sé cómo es. Ah, pues nuestro buen Dross, este. Buen amigo Dross. Este, pues sí, a lo mejor, ¿eh? Es que ya ves que tiene, Asia en general tiene una fama de que viven para el trabajo. Entonces, este, puede ser, ¿no? Es muy cañón y la verdad es que no es como que sean el continente más, este, o sea, bueno, son muy trabajadores. Eso sí, nosotros somos muy huevones, la neta. Creo que también por eso somos terremundistas, un poco. Este, pero, pues, digo, también tiene sus consecuencias y es el primamundista, amigos. Este, sí, ¿no? Porque veo que siento que no disfrutan tanto su vida. O sea, toda la presión, el estrés, todo el tiempo están pensando en trabajo o escuela. Y comen puro arroz. Qué hueva. Sí. Pero están delgados, amiga. Bueno, esos son diabéticos, ¿eh? Bueno, sí, bueno, es que la comida, por ejemplo, la comida coreana que ya está siendo muy, este, famosa, la de, la de, ajá, así como nosotros, la de taquitos, este, pues ellos banderilla y todo eso frito, pues, la verdad, las cosas fritas bien que te engordan, ¿verdad? Pero. Claro, son adictivas. Ajá.